La Delegación de Defensa de Castilla-La Mancha celebró esta mañana un acto en el que se han conmemorado los 25 años de la institución al servicio de los ciudadanos de la región. Una efeméride que se cumplía el pasado año 2020, pero que con motivo de la pandemia no pudo celebrarse. El evento, al que han acudido autoridades civiles, militares y sociedad civil, ha estado presidido por el Delegado de Defensa de la Comunidad, Juan Luis Bisuete. Durante estos 25 años, muchos han sido los logros alcanzados por los 115 hombres y mujeres, militares de los ejércitos y de la Armada, de los cuerpos comunes, guardias civiles y civiles, funcionarios y laborales que han servido en ella. Tras el izado de la bandera y la lectura del decreto de creación de la Delegación, se ha procedido a la imposición de condecoraciones, entrega de diplomas y títulos honoríficos. Una de las distinciones ha recaído en el presidente de la Federación Empresarial Toledana, Ángel Nicolás, al que se le ha entregado la cruz militar con distintivo blanco, por tender puentes entre la institución militar y el sector empresarial. Hace ya un tiempo, el anterior Delegado de Defensa, el coronel Javier Gallegos, nos dijo que en el ejército, tropa y marinería, los 45 años por contrato, tienen que irse ya a la vida civil. Y que podíamos hacer algo en la empresa, puesto que era gente muy formada, muy disciplinada, para acogerlos en el mundo de la empresa privada. Empezamos a darle vueltas y a partir de ahí surgió este convenio. Un convenio firmado en primer lugar con la Delegación de Defensa de Castilla-La Mancha, que posteriormente se replicó en distintas comunidades autónomas. Y finalmente la COE firmó el convenio también con el Ministerio de Defensa. Y es para eso, básicamente para incorporar personal muy formado a las empresas privadas y darles una salida profesional a aquellos que 45 años ya están en la calle. Además del presidente de FEDETO, se ha reconocido la labor de distintas personas vinculadas de alguna manera con la cultura de defensa. Durante el acto se han dado a conocer los distintos eventos previstos para conmemorar los 450 años de la Batalla de Lepanto. Hemos preparado una serie de actos a desarrollar desde la próxima semana y durante todo el curso en Toledo, Ciudad Real, Almagro y El Viso del Marqués, que consistirán en diferentes conferencias, una exposición itinerante que queremos llevar a toda Castilla-La Mancha, un acto de homenaje a don Álvaro de Bazán y unos conciertos. Tras las distinciones y con las palabras del Delegado de Defensa, concluía este sencillo pero emotivo acto, celebrado en el patio de la sede principal de la Delegación Castellano-Manchega.